Arrancó el torneo argentino A y Benur se hizo fuerte cortando a la paternidad que el año pasado 9 de julio había manifestado sobre el lobo ganándole en el coloso por la mínima diferencia. Este es el color, la pasión, el folclore del fútbol que se vivía precisamente ayer por la tarde. Desde lo futbolístico, así comenzaba el juego. Penal para la BH, correcto Silvio Truco, hay mano de Cristian Giuponi, la gran chance para el elenco de Veronese va el chapu Juan Manuel Sen, con potencia, remate alto para que el lobo gane en la casa del león. Pedía perdón el pelado exjugador de 9 de julio y los hinchas de Benur que coparon la cancha de 9 de julio festejaban a rabiar a más no poder. En el complemento lo del equipo de Mañín siguió siendo realmente muy pobre pese a estas ocasiones que estamos observando como para llegar a la paridad no pudo conseguir el objetivo y es por eso que el que terminó festejando lógicamente fue Benur que arrancó de la mejor forma la temporada ganándole a 9 de julio 1 por 0. Esto decía Daniel Veronese tras el desenlace positivo para su equipo. El partido no fue bueno, el partido fue trabado, luchado, metido, pero el equipo sigue manteniendo la mística del año pasado. ¿Dani, el orden fue lo más importante? Sí, totalmente. El orden, como lo dije antes, la mística, defender a cada centímetro la pelota, el resultado, bueno, hecho para sufrir, pero hecho para defender una causa que venimos trayendo del año pasado y nada, que a sacarlo de Benur de esto. Y bueno, nada, la alegría seguramente que tiene la gente de Benur es incalculable, así que yo me siento contento por ello. ¿Se animan a algo más con esta victoria o no? Tranquilízate un poco. Chau. Chau.